Los saludos nuevamente, nosotros pues seguimos pendientes aquí de la información desde las alturas con el equipo de enlaces, mi compañero Juan Galán en la cámara, saludamos al auditorio que nos ve allá en su casa y pues fíjate Jenny que ya faltan unas pocas semanas para que comience el invierno, más precisamente el 22 de diciembre inicia esta temporada, sin embargo el frío ya comienza a sentirse y hay muchas personas que desgraciadamente no tienen manera de cubrirse de las bajas temperaturas, por eso comenzó una campaña de recopilación de cobijas para esta temporada invernal, ¿qué te parece si vamos a ver la nota que nos preparó mi compañero Daniel Martínez? Hay lugares donde el frío no cala, duele, lugares donde el invierno vulnera a miles de familias en las zonas más marginadas de León, por eso surge el programa Dona una cobija y abriga su corazón, que busca minorizar los padecimientos de las bajas temperaturas, organizado por el DIF municipal y con el compromiso de Bajiotv, que habilitará un centro de acopio en sus instalaciones. Televisa se convierte en centro de acopio a partir del día de hoy y la idea es, bueno, que podamos hacer la mayor recaudación de cobijas, la idea es llegar a la meta más de 30 mil y poder llegar a los puntos más vulnerables, Televisa quiere darle este seguimiento, quiere acompañarlos a la entrega y con nosotros con mucho gusto. Las autoridades contemplan 90 polígonos de pobreza con más de 300 milloneses en condiciones de vulnerabilidad económica, alimentaria y de vivienda. Siempre para Televisa es importante ayudar a los demás y en este caso no nos podríamos quedar atrás. Ya es el tercer año que yo recuerdo, a lo mejor son más, que estamos conjuntamente con el DIF ayudando a traer cobijas en este caso. Y bueno, lo principal es cobijas, habíamos dicho que también ropa, pero el objetivo primordial es la cobija. Sí es sumamente importante ayudar y bueno, pues no podemos quedarnos atrás. Esta campaña inició el 17 de noviembre y concluye el 21 de diciembre. Los puntos de acopio serán distribuidos en los centros DIF ubicados en Candelaria, Satélite, Las Joyas, San Sebastián, Panorama, Vista Hermosa y Barrilla, Praderas de Santa Rosa y en las instalaciones de Bajío TV en Televisa del Bajío, ubicadas en Cerro de San Miguel 213 en Cerrito de Jerez. Imágenes, Eduardo Hurtado, Daniel Martínez, Noticieros Televisa. Pues como puedes ver, Jenny, Jorge, pues la campaña comenzó desde el día de ayer y se va a estar recibiendo aquí en las instalaciones de Bajío TV los aportes de la ciudadanía. Ya lo sabe, si usted tiene la posibilidad de regalar o de donar una o más cobijas, si está en sus posibilidades, puede hacerlo y tenga la seguridad de que llegará a las manos de quien lo necesita para el abrigo esta temporada invernal. Bajío TV, en conjunto con el DIF y por supuesto con la ciudadanía, pues tienen el objetivo de llevar al menos 30 mil cobijas a 30 mil personas de diferentes puntos de esta ciudad. Este es el reporte que tenemos por ahora desde aquí de las alturas. Jennifer, Jorge, vuelvo con ustedes al estudio. Es parte de esta gran campaña, desde ayer lo platicábamos, es una campaña de Televisa a través de Bajío TV con el DIF municipal. Hay muchas personas que nos están viendo que tienen una cobija. Una cobija puede hacer la diferencia para tantas cosas, ¿no? De ahí este lema, búsquenos en Twitter, en Facebook, mándenos su cobija, súbalo con el hashtag abrigando corazones y créanme, vamos a cambiar este invierno. Lo vamos a hacer mucho más cálido para estas personas, especialmente los adultos mayores, los niños, Jorge, que están expuestos a enfermedades, a conflictos relacionados con la falta de una cobija, con la falta de abrigo. Si usted no tiene Facebook, no tiene Twitter, no tiene ninguna red social, bueno, es en Cerrito de Jerez, donde están las instalaciones de Televisa, aquí en Televisa del Bajío, donde usted puede llegar a dar esta donación. Le insistimos, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche estaremos esperando su apoyo. El asunto es que estamos sobre el tiempo, falta muy poco, son tres semanas, pero sabemos de su apoyo, de su gran generosidad, de su compromiso, de su noble corazón y también de su gran ayuda.